¿De acuerdo? Entonces, señores concejales de Montería, no nos embarquen en las cosas que nos deben embarcar. Mire, por ahí hay una en donde se nombra a Córdoba. Parece que el amigo Toño Aldana de Sagún nos mandó unos correos. En donde hay un artículo del espectador, si no estoy mal, en donde ya saltó a la piedra de escándalo las vigencias futuras y el endeudamiento a más no poder de varios departamentos entre los que están, como si fueran cosas raras, Córdoba. Como cosa extraña, ¿de acuerdo? Este es el comprometimiento de vigencias futuras que dice que hasta el año 2024, comprometimiento de vigencias futuras de las regalías y resulta que andan como sapitos en tomatera asustados porque las regalías las van a modificar, la distribución de regalías las van a modificar. Ajá. Entonces andan asustados. Buenas noches. ¿Dónde? ¿Cómo se dice? Don Antonio, buenas noches. Sí, que, papá, yo no tuve la oportunidad de felicitarlo por el nuevo Lutisect. Todavía este no es el ser definitivo. Espere, espere el definitivo para que... Ahí veo que hay más calor humano porque está más apretado, como ha dicho Jorge Orrero. Más calor, más calor humano. Bien. Una pequeña sugerencia ahí detrás de Pufilo. Ahí atrás veo un baño. Ustedes compitaron una tensión ahí, porque han entrado como cuatro baños. Ahí atrás se ve y entra. ¿Ves qué? No, señor. Aquí nadie ha entrado al baño. Bueno, eso es lo que se ve allá atrás de usted allá al fondo. Sí, pero Paja es una cortinita a mí. Sí, señor. Es que le gusta hablar a Paja. Eso es una ventana ahí, hombre. Que va a ser un baño eso. Mire, don Antonio, que no vaya a tener usted una fijación de baños y cosas. Con la cuestión de que vaya a pasar indigesto y todo lo oiga como un baño bajado. Ábrelo y para colmo en Cineador no hay ni agua. Siga, don Antonio. ¿Ya se ve? Hombre, caramba, pero el hombre, caramba. Eso no es un baño, pero eso es una ventana. ¿Cómo le parece? Don Antonio como que ando... Eso fue que los marinas hizo allá dentro. Don Antonio es un tipo que ya está muy cortón, pero cortón de vista. Mire, volvemos al tema. Los compromisos establecidos a través de vigencias futuras con cargo a los recursos petroleros y mineros van hasta el año 2024 y serán uno de los huesos duros de roer en los próximos debates. ¿Qué harán si se aprueba la reforma al manejo de estos dineros? A 13 de los 16 departamentos que reciben regalías directas en Colombia, la reforma al sistema de distribución de estos recursos que se adelanta en el Congreso de la República no los deja dormir. Los gobernadores de esas regiones no contaban con que al fin se daría la profunda modificación al esquema de manejo de estos recursos, por lo que comprometieron la plata a través de la figura de vigencias futuras para financiar los planes departamentales de agua. Ay, 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 doctora Marta Sáenz, ¿qué va a hacer? Ay, mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque ya los dineros están comprometidos. Y si modifican las regalías, ay, 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 ay. No pasa nada. Estos gobiernos son complacientes con sus gobernadores, con sus alcaldes, que viene un año político, y yo te ayudo, pero tú me quitas aquella investigación y me bajas a esta otra, bórrame el certificado donde yo digo que son 3 mil millones de pesos de compra de finca, todas esas cosas las van borrando. Ya a estas horas que ese certificado ni siquiera existe en la superbancaria. Porque los bancos son otros sinvergüenza. No, no, no. Ah. No lo digas eso, no lo digas eso. Eso debe estar ahí. Lo que pasa es que en Colombia existe algo que se llama reserva bancaria. Entonces uno le hace un derecho de petición a un banco, se acoge a la reserva bancaria y jamás... Señor, ya ese certificado no debe existir. Ya eso ya se... Eso se puede obtener a través de una inspección judicial. Ahí aparece que el señor Espitia aparece vendiéndole una finca a unos arcángeles que le trajeron el dinero en efectivo. Bueno, mire. En todo caso, el tema del comprometimiento de vigencias futuras, de los recursos de vigencias futuras, está peludo. Y me parece que el gobierno Santos está pataleando. Está pataleando. Porque como se comprometieron los recursos hasta el 2024, se va a quedar sin manejo. Ahí no le comprometió el doctor Uribe 46 billones de pesos a vigencias futuras para las mega obras esas que adelantó el dirigente, diligente y transparente ministro de obras públicas. De transporte. De transporte Uriel Gallego o no sé qué cosa. Andrés Uriel Gallego. Andrés Uriel Gallego. Al cual hoy salió el doctor Uribe a defender a capa y espada. Porque resulta que hoy el grupo Nule, uno de los nules, prendió el ventilador y en las aspas le tiró. Lo que sabemos. En una de las aspas está el ministro de transporte. No, el ministro no. Usted sabe que cuando se dice prendió el ventilador, es porque se prendió el ventilador y en las aspas le echaron... ¿Pica, pica? No, pica, pica. ¿Qué? Desechos humanos. No, 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 mire. Mire. ¡Gloña! Lo que dice... No, lo que dice... Lo que dice... Lo que dice... Es la figura. Lo que dice Miguel Nule es que o el ministro es corrupto o es inepto. ¿Correcto? Porque no se dio cuenta de lo que estaba pasando al interior del ministerio. Entonces, ¿cómo lo trataremos nosotros? ¿Tras de inepto o corrupto? No, presunto, no sabemos. No sabemos porque tienen que investigar. Él es el que está diciendo. Nosotros no. Usted no ha dicho nada de eso. No, yo no he dicho nada de eso. Yo tampoco. Jamás. El ministro Andrés Uriel. Para eso tenemos las vías de Córdoba bien hechas. Bien hechas. Las vías plataneras. Mire, que la salida de allá de las vías plataneras, el plátano, llega aquí todavía echando lechita. De esa es cuando lo cortan. De lo rápido que llega. Unos recursos por 440 mil millones de un contrato que obtuvieron los Nules a través de INCO. Me gustaría saber qué va a pasar con Autopistas de la Sabana, porque entiendo que los Nules son socios de Autopistas de la Sabana. Y me gustaría que va a pasar ahora que uno de los Nules dijo, es que a mí me estaban quitando el 6% para el Contralor y el 2% para los Nules. Que era una bomba de gasolina. Es que el negocio de las bombas de gasolina es un negocio espectacular, floreciente. ¿No ves que aquí pusieron cuatro nuevas? Vamos a atender una llamada. Hijo, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habla con Rafael Torres. A ver, Rafael. Mire, le era para hacer una acotación sobre eso, de las cuestiones de la vigencia. Nosotros estuvimos en el Ministro de Transporte desesperos por la cuestión de la adjudicación de la avenida esa de las Américas. ¿Alto me interesa? Pero es precisamente porque él estaba recibiendo también sus aportes de las contrataciones del distrito y ahí también iba a recibir algo, porque eso fue lo que iba a entender el señor Nules. En cuanto a los problemas con Petro y a Iván Moreno, a Iván Moreno se lo pide a que Petro es de Córdoba y que mucha gente de Córdoba se va a trabajar a Bogotá. Una de las contrataciones y políticos de aquí de Córdoba recibieron el apoyo de Moreno con esa condición. O sea, yo conozco personalmente a personas que fueron a trabajar a Bogotá y recibieron el apoyo económico de Moreno aquí en Córdoba para recibir votos. Sí, sí, claro. Aquí se ha dado, por ejemplo, Moreno nunca había puesto votos. Aquí ponía votos a Avellaneda, a Luzán, por el magisterio. Sin embargo, esta vez lo puso. Y desde ese cuenta, aquí el senador Ovidio Líos de Petro, como que Petro no va a estar enterado de que Iván Moreno venía manejando las contrataciones también allá. En cuanto a la vigencia de esas vigencias, ¿cómo sería el desespero del gobierno anterior? Que este gobierno tuvo que estar para dar 50 mil millones de pesos que le habían adjudicado a los agricultores, mientras que los pobres campesinos de las zonas estas olvidadas ni siquiera tienen para sacar sus productos. Bueno, pero mire, mire, hay una cosa curiosa, no vaya a colgar para ver usted qué me opina de esto. El ex ministro de Agricultura decía hoy al mediodía que lo que pasa es que...